Saludos hermanos, paz profunda. Como decimos en toda oportunidad, es urgente e inaplazable trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, para poder avanzar en este camino secreto que conduce a la luz, la libertad, la felicidad, el amor y el poder. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad, con el cual podemos ganar dharma, dinero cósmico que paga el universo por difundir este conocimiento sagrado a todas las personas, en todos los lugares del mundo. En este video quiero presentarles a ustedes nuestro proyecto de sacrificio por la humanidad, en el cual todos ustedes tienen cabida y pueden participar de diversos modos. Es como una gran empresa, en la que hay trabajo para todos y el pago es enorme. Dinero cósmico, dharma abundante que nos concede la divinidad del universo. El efecto de la inmediatez y la presencia de uno o varios instructores gnósticos debidamente preparados ayuda bastante. Dedicarse a responder las inquietudes de las personas, que cada vez más son cientos y miles, sumado al hecho de crear todo el contenido que presente al pie de la letra las enseñanzas que nos dejaron los venerables maestros de la fraternidad de la luz, implica dedicarse de día y de noche. Por lo tanto, necesitamos su colaboración y que todos los guerreros que quieran avanzar y practicar este camino secreto, se unan a nosotros y a este proyecto de sacrificio por la humanidad doliente. Existen diversas formas como ustedes pueden participar, y la idea es que participemos en las que más podamos, no solo en una. Por ejemplo, divulgar todos los videos de la ciencia del energismo en las distintas redes sociales, pagarle a Facebook y a YouTube publicidad, repartir volantes y publicidad impresa, para entregarla en las calles y debajo de las puertas. Asimismo, en estos momentos, requerimos con urgencia actualizar los equipos tecnológicos que disponemos para la producción y edición de materiales audiovisuales, con el objetivo de perfeccionar y mejorar la calidad del mensaje y abarcar un público más extenso. Por ello, exhortamos a quienes les nazca en su corazón, realizar donativos monetarios para estos fines. Dichos recursos serán invertidos en la consecución de cámaras, equipos informáticos, elementos del set de grabación y demás pormenores que conlleva esta importante misión. Si hay algún interesado, por favor escríbanos por interno. En esta época, en la que los medios masivos de información se volcaron prácticamente a internet. Nuestra mayor labor está aquí en la web, y gracias a la ayuda de todos quienes se han venido sumando a esta gran misión, estamos llegando a miles de personas en diversos países de América y Europa. Nuestro objetivo es llevar esta luz a todo el planeta, a todos los continentes. Para ello, estamos utilizando las indicaciones dadas por el venerable maestro Samael Aun Beor para esta época, que es la tecnotrónica gnóstica. Aprovechar al máximo los mejores recursos tecnológicos y mediáticos, para difundir esta ciencia milenaria a toda la humanidad doliente. Y que sin necesidad de que la gente asista a garajes, sectas, agrupaciones e iglesias, donde suelen explotarlos y engañarlos con falsos conocimientos y pseudoesoterismo, pues enseñan una gnosis desviada. Tengan la oportunidad de recibir directamente el conocimiento entregado por los maestros de la logia blanca, mismo que transmitimos aquí, de manera literal, sin tergiversarlo, sin adulterarlo, sino tal cual lo enseñaron. Cuando uno practica el sacrificio por la humanidad y se esfuerza por difundir este conocimiento puro a la mayor cantidad de personas, con la mejor calidad posible, la ley divina, comandada por Anubis y sus 42 jueces supremos, lo premian, concediendo favores divinos, quitando karmas, enfermedades, problemas económicos, familiares o de cualquier tipo, además de darle la fuerza necesaria para trabajar en todo este camino esotérico, ya que se necesita mucha fuerza y ayuda divina. Y teniendo en cuenta que el dharma cancela el karma y es una de las razones primarias para hacer sacrificio por la humanidad. El uso de los sistemas audiovisuales en el campo gnóstico, moderno y educativo es más común en nuestros días. Sin embargo, muchos instructores, ejecutivos y directores se preguntan por qué, cuándo y cómo. Porque en nuestro mundo moderno, en que la información es tanta y muy rápida, no podemos aprender a la misma velocidad. Entonces se ha encontrado que la utilización de los medios audiovisuales es la más efectiva, por puntos que citaremos más adelante. ¿Cuándo? Debido al aumento de la población, tanto gnóstica como en general, y la necesidad de llevar el mensaje a grandes masas, se hace necesario e indispensable el uso del sistema audiovisual, para reproducir cuantas veces sea necesario todas las enseñanzas que han entregado los venerables maestros a la humanidad. ¿Cómo? A través de los sistemas que estamos explicando y enunciando en el contenido de este propósito de la Logia Blanca. Con los sistemas audiovisuales, lograremos un mayor aprovechamiento del tiempo, y además obtendremos la estimulación de los ojos y los oídos, que son los sentidos más receptivos para la asimilación del mensaje. Con estos sistemas, estaremos dando un certero golpe al culto de la personalidad y al nuevo orden mundial. Normalmente retenemos tan solo un 10% de lo que oímos. Sin embargo, de lo que vemos a la vez que oímos, retenemos un 50%. Esto nos lo permitirán los sistemas audiovisuales que se utilizarán en nuestro proyecto. En realidad de verdad, estamos acostumbrados a percibir información en forma visual. Las generaciones de estos tiempos decadentes han crecido con la influencia de la televisión, los cines, los proyectores, señales de caminos, en fin, todo tipo de estimulaciones visuales que conllevan a la fascinación. Por lo tanto, las presentaciones visuales gnósticas nos ayudan a controlar nuestras conferencias y a mantener la atención de nuestros auditorios, ya sea dos personas o miles. Los porcentajes confirman indudablemente lo que estamos expresando. Con pláticas y conferencias podemos motivar a un auditorio, una sala de conferencias. Pero aproximadamente un 90% de lo que decimos es olvidado o mal interpretado por el ego. Sin embargo, a través de las presentaciones audiovisuales, de los videos de la ciencia del energismo, se incrementa de un 10% a un 50%. A través de nuestros sistemas audiovisuales, podremos organizar nuestras conferencias en forma más objetiva y real, y en un formato que nos llevará claramente hacia soluciones concretas y presentaciones más realistas. Con la ayuda de quienes deseen conformar este equipo de sacrificio por la humanidad, ofreceremos al público Gnosis Pura, a través de las diferentes redes sociales, en todos los países del mundo. Así nos balanceamos, y todos logramos nuestra salvación, compenetrándonos con conciencia. No nos sentimos degradados si pedimos limosna. Más bien, quien da limosna tiene oportunidad de elevar su alma. Es un medio para que pueda lograrlo. La televisión ha transformado toda nuestra cultura. De suerte que el videoarte gnóstico tendrá potencialmente esa misma capacidad. El videoarte gnóstico tiene la posibilidad de manejar un código de acceso universal, al igual que romper con estructuras mentales que impiden todo tipo de desarrollo espiritual. Con las producciones de televisión, destruiremos para siempre el culto de la personalidad que se ha desarrollado en las diversas escuelas pseudo-gnósticas. Porque en las pantallas, lo que vale la pena no es la persona, sino la acción. Sobre todo cuando la persona oculta su personalidad, como lo hacemos nosotros. Especialmente porque una de nuestras principales características y principios es no mezclar nuestra personalidad con la enseñanza, ya que eso la desvía. Adelante hermanos, en la unión está la fuerza. Pueden contar con nosotros para lo que necesiten en materia gnóstica. Si hay algún interesado, por favor escríbanos por interno. Ahora más que nunca se necesita su cooperación, ya que el mundo avanza rápidamente hacia su destino final, y este mensaje debe ser transmitido a la mayor cantidad de seres humanos, con el fin de que se puedan salvar de lo que viene. Únanse a nuestro equipo de sacrificio por la humanidad a diario, para que experimenten los prodigios del Dharma. En la descripción de este video se dejan los medios de contribución para los hermanos de buena voluntad. La tecnotrónica gnóstica será como un David bíblico, que se enfrentará al intolerable Goliat de los medios pervertidos y ganará la batalla. Paz profunda. ¡Gracias! ¡Gracias!